Muy buenos días mi gente, aquí estoy preparada para hacer una nueva receta. Voy a preparar unos panqueques y estos son los ingredientes. Dos tazas de harina de todo uso. Dos tazas de leche. Dos huevos. Una media cucharita de carbonato. Media cucharita de sal. Una cucharita de polvo de hornear. Una cucharita de vainilla. Dos cucharadas de aceite de aguacate o de olivo del que tengan. Y una taza y media de arándanos. Y vamos a usar para enmielarla miel de agave. Y vamos a condimentar también con más berries. De estas arándanos. Ya les recuerdo si les dije que media taza de arándanos también. Y esta receta lleva tres cucharadas de azúcar. Yo voy a emitir la azúcar. No voy a agregar la azúcar. Si ustedes desean usar la azúcar, la pueden usar. Pero yo para mí, con la miel de agave, va a quedar suficiente de dulce. Voy a agregar los ingredientes. Todos aquí en este apaste. Voy a agregar los huevos. Vamos a agregar los arándanos. La leche. El polvo de hornear. Carbonato. Sal. Painilla. Aceite. Y la harina. Y voy a mezclar. Voy a mezclar. Y enseguida, la que ya está mezclada, le vamos a agregar los arándanos. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes mezclados. Ya le agregué los arándanos. Ahora solo los voy a revolver. Y ahora sí, ya vamos a empezar a hacer los panqueques. Voy a ponerle aceite al comal. Para que no se nos peguen. Creo que nomás una vez voy a ponerle aceite. Ya no más que se caliente y empezamos a agregar los panqueques. Ahí están nuestros panqueques. Voy a voltear el primero. Ay, pues ya se me estaba quemando. Bueno, voy a voltear los otros. Miren, mi gente. Qué ricura de panqueques. Si esta receta es de su agrado, la pueden encontrar en mis canales sociales. Ahí están ya nuestros panqueques. Me salieron 15 de dos tazas de harina regular. Voy a subir esta receta a mis canales sociales. Mi gente, si les interesa, ahí la van a encontrar. Voy a emplatar ahorita. Bueno, así nos quedaron nuestros panqueques. Voy a disfrutarlos con la leche de coco. Voy a subir esta receta a mis canales sociales. Mi gente, muchas gracias por su apoyo. Dios que me los bendiga.